¿Cuánto tiempo de relación tienen ustedes? Un año, casi siete meses, ¿no? Ok. Haz mi mejor amigo. ¿Se sigue escribiendo con él? ¿Sabes qué es lo que más me llega? ¿Sabes qué es lo que más me llega? Que te pongas a hacer escenas de celos cuando tú sabes la que me hiciste. Eso yo te lo aclaré en su momento. ¿Qué me lo aclaraste? Que te acostaste con ella. La segunda conversación en Telegra es una tal Malú. Te quiero ver, precioso, me prendes. Hola. ¿Cómo están, chicos? Bien. ¿Todo bien? Mucha luz. Sí. ¿Mucha luz? No había luz hace un momento, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien. A ella le gusta mucho tu programa. ¿En serio? Sí. Sí, la verdad que se quiere ir. No sé por qué, la verdad. ¿Por qué te quieres ir, hermano? Porque íbamos a ir a comer. ¿A comer? Ay, no. Podemos esperar un rato. Lo que pasa es que como quiere ir a jugar pichanga con sus amigos. Ah, la F. No me quiere. O sea, prefiere el tiempo con los amigos que pasar contigo. No, F. F en el chat, muchachos. La quiere dejar acá, F. ¿Ibamos a ir a comer primero? No, es que eso es lo peor de todo. ¿Qué dice? Íbamos a ir a comer y me está diciendo oye, vamos a pedir comida para llevar ¿No viven juntos? No, no estamos viviendo juntos. Ok. ¿Cuánto tiempo de relación tienen ustedes? Un año, casi siete meses, ¿no? Sí, un año y siete meses. Un año y siete meses. ¿Qué tal se llevan? Muy bien, muy bien. Claro es que sí. ¿Lanean que hoy día termine su relación? No. ¿Y por qué no corrieron? ¡Hubieran corrido! Yo tengo hambre. Y ella no, que se quiere quedar. Es tu fan. Pero el que nada debe, nada teme, ¿no? O sea, ¿por qué te quieres ir? A ver, a ver, vamos a preguntarle a ella por qué se ha quedado. ¿Te has quedado, mi amor, porque me conoces y eres fan mío? ¿Te revisa el celular? Por la plata. Ah, las miércoles. Ah, las miércoles. Al menos sé sincera, ¿sí o no? Obvio. ¿Quieres dinero? ¿Tú? Lo que haya día, normal. Así se debe ser el hombre. Lo tienes acá, ahí, ¿ah? Como debe ser. No, no, está perfecto, está perfecto. Bueno, chicos, entonces, ya que están acá, no se me van a ir el día de hoy. No hay forma de que se vayan. Han venido a la playa a pasear, a darse un ratito por ahí. Claro, hemos venido a pasear, a pasar un ratito juntos, a querernos, a amarnos un poquito. Bueno, al parecer ya se iban y se han quedado por el chiste, ¿no? Sí, sí, hermano, sí, de verdad. Justo ha llegado el momento. Es lo peor de todo, que hemos estado sentados tranquilos y él me dijo, oye, ¿por qué hay un tumulto de gente? Yo le digo, vamos a ver. Me dijo, ya, vamos. Y cuando los chicos han empezado a pelear, me dijo, no, mejor hay que irnos nosotros también. O sea, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor? Ninguno, hermano, ninguno. Está bonito tu programa, muy chévere. ¿Ah, sí? Sí, aunque ahorita acaba de una parejita... De irse mal. ...terminar mal, qué pena. ¿Y ustedes cómo crees que van a terminar? No sé, yo espero que bien, ¿no? Acurrucaditos. ¡Ay, ay, ay! Préstame plata, por favor. Yo que lo comienzo con dinero de una vez. Tú me dijiste que te interesaba el dinero, ¿no? Así que préstame la plata. Préstame la plata. Dale los euros. ¿Euros? No, no tengo euros. ¿Tienes euros? Dame, dame, dame euros. Ofrecemos euros, ¿ah? ¡A ver, dámelo! Mira, dame. Mira. Amigo, espérame un ratito. Préstame. ¿Por qué? ¿Por qué el euro se...? No te elegantes. Préstame los soles, que estos sí tienen valor. Préstame, por favor. ¿100 para mí? No, no, 100 para cada uno, chicos. 100 para cada uno. Estás un poquito hoy... ¿Tabariciosa? Tabariciosa, sí o no. Me gusta tu tatuaje, hermano. Gracias. Me gusta ese tatuaje. Me quiero... Estoy loco por hacerme una manga yo, pero duele. Sí, sí, duele un poquito. Sí, sí, duele. Duele un poquito, pero... Por lo pronto solamente me hice un tatuaje que es chiquitito, pero me ha dolido. Ah, sí. Ya, el mío más o menos es similar. Pero me ha dolido ese chiquito, pero yo estoy loco. Me quiero hacer algo grande. Sí, más grande te lo puedes hacer, ¿eh? Me gusta lo grande. Sí. No, 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 pero no, son mal eso, son mal eso, son mal. O sea, me gusta lo grande, pero me refiero a los tatuajes. A ella también le gustan los grandes. Oye, eso sí ya no se refiere a los tatuajes, porque tus tatuajes son chiquitos, ¿eh? No, también tengo tatuajes. Sí, no, chiquito. Es que ella es grande, pues, también. No, sí, es que es grande, es grande. Es grande. Para ser mujer es grandecita, ¿eh? Es grandecita. Porque la mayoría es un tamaño niño. Como toda la chica que está por ahí, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, muchachos. En esta vocación, el día de hoy, me dicen que ustedes tienen un año y tanto de relación. ¿Cómo se conocieron? A mí me interesa siempre saber la historia de una pareja antes de destruirla. Siempre se ve. Ya, no quiere decir que la voy a destruir, pero igual, de todas maneras. No, no vas a destruir. Acá hemos superado ya cositas... Fuertes ya. Sí, hemos respetado, ¿eh? Por ahí, infidelidades, traiciones. No necesariamente, no necesariamente. ¿Por qué tienes que hacer siempre eso? No, 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 no sé. Son cositas, ¿no? Como tiene cualquier pareja. Como cualquier pareja. Listo, yo por eso, para evitarme esas cositas, estoy soltero. Soltero y sin compromiso. Obviamente que nunca solo, pero soltero. Para las fans, para las fans. Para todas, chicas, si me encuentro soltero, cualquier cosita, me pueden escribir al... ¿Qué pasó? ¿No puedo decir mi número? Ah, por favor, la billetera de los fieles. Chicos, mira, préstame, por favor. Si es que son fieles los dos, les voy a regalar esta billetera de nuestro patrocinador, John Ponce, que lo pueden encontrar en www.johnponce.com.p o también lo pueden encontrar en Facebook como John Ponce. Entonces, una billetera... ¿Ah? No, no, la billetera viene sin plata, pese, hija. Esta mujer todo quiere con plata, ¿no? Sí, mamá. Mira, la billetera es para los fieles. Miren, una billetera, mira, bien bonita. Mira el diseño, excelente. Una billetera 100% cuero. Así que, si es que son fieles... Todo lo ve plata. Pero como ella todo lo ve plata, si es que son fieles, te la regalo a ti. Me cae mal la señorita. Todo lo ve dinero. Agarra, gracias a John Ponce. Patrocinador oficial de Pinky Show y de todo. La producción de Infieles. ¿Sí, no, muchachos? Ay, ay, ay. A ver, ¿todos son fieles acá? Sí. No, no, a ver, a ver. Un grito a la gente fiel. No, ya me di cuenta. La gente es mentirosa. Ya me di cuenta. Infieles ustedes. Mira, son pare... ¿Sí? A ver, a ver, a ver. A ver, quiero ver un chape ahí. Quiero ver... No, 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 no. ¿Ustedes son familia, pero no pareja? ¿Ah? ¿Pareja? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ya, volteen las cámaras. Solamente para nosotros. A ver, a ver. No, no, mira, mira. Vienen a estafar acá. Ya, ahorita les voy a revisar el celular. ¿Ah? ¿Ah, 100 soles? Uy, carajo. Por el beso, o sea, no sé, mejor me suscribí. ¿Fans, está más barato? No sé, está más barato un ferro demasiado, chicas. Eh, ¿qué pasa? No me estén borrando nada. No, nada, nada. No, es que dice... Escúchame. Se va a pagar mi teléfono, la verdad. Dame tu celular. Yo tengo un teléfono portátil. No, yo también, no te preocupes, ¿ah? Préstame, 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 préstame. ¿Y el de ella? Los dos, présteme los dos celulares. Y yo sabré en qué momento los reviso. Préstame tu celular. No sale, no quiere salir. Ah, qué raro, qué raro. No, tiene una correa ahí. Qué raro, ¿ah? Ay, qué chévere. Esto se mueve. Bien, ahí. Préstame tú. Ya te lo di, ahí está, mira. ¿Ah, este es tuyo? Qué raro, ¿ah? Esto se parece al mío. No sé, es Ávila. Ahí está. Ok, esto es un Xiaomi, ¿no? Ajá. Listo. Es el que me llama mi mamá, creo. A ver, a ver, déjame ver. No, nadie te está llamando. Nadie se está preocupando por ti. Ok, vamos a revisar el celular. ¿Estamos bien posicionados, muchachos, o nos tenemos que mover a algún lado? Está bien, listo. Yo me tengo que poner al medio. Chico, las reglas del juego son simples, ¿ya? Yo reviso el celular. Ustedes pueden ver todo lo que hay ahí, pero no me quiten el celular bajo ninguna circunstancia. No se agreguen. Por favor, si es que son infieles, no sea que quede como regla estricta. No, ella es bien cariñosa. Sí, pero que no sea demasiado cariñosa si tú eres infiel. O viceversa. Porque yo no puedo controlar a todos. No, eso no va a pasar. Listo, vamos a ver, vamos a ver. ¿Con quién comenzamos? ¿Con él o con ella? Con él. Con él. Con él. Con él. No, no, no. Un ratito, un ratito, un ratito. Por hablar y por lanzar. Me ha caído mal esta mujer. Voy a comenzar con ella. Es que no, de frente. Me ha caído mal, mano. Me ha caído. Me ha caído mal, de frente, que la plata. Te empezamos con él. Tú me has caído bien, mano. Y espero que sea fiel, ¿ah? Desbloquéame tu celular, por favor. No me acuerdo. No te acuerdas la contraseña. Qué chévere, tu contraseña. Ah, no, dedito nada más. Muy bien. Ah, la miércoles. Tiene demasiadas cosas, ¿ah? Ah, pero vamos a ver todo lo que tiene para revisar. Mira, para revisar, la señorita, tiene WhatsApp, tiene Instagram, tiene Messenger, tiene... Tiene Snapchat, tiene TikTok, galería. No tiene SPAC, ¿cierto? No sé. Ok, vamos a ver su galería para comenzar. ¿Cómo que no? No. ¿Por qué? Ahora, todas las fotos saqué en play, ¿ah? Se han tomado 8.000 fotos, ¿eh? No, ya han tomado fotos. Ay, Dios mío, ya mandaron fotos. Ya se lo sé, ¿estás? A ver, vamos a ver qué es lo que tienen. Ok. No, absolutamente nada. Es limpio. No tienes muchas cosas ahí en cámara, así que normal. Vamos a ver las otras aplicaciones que tengas, corazón. Comenzamos por Messenger, ¿te parece? Ok. Muy bien. Apéguense, por favor, vengan hacia acá. Listo, vamos a comenzar por el Messenger. A ver qué es lo que tiene. Mira. ¿Estás comprando escritorios o vendes? Me voy a mandar a hacer uno. Ah, te vas a mandar a hacer uno. Ok, escritorios, escritorios, escritorios. Uñas acrílicas, ¿te vas a poner? Sí. Hermosos escritorios. Ok. A ver... Ok, no hay nada porque de verdad estoy ya en diciembre y no conversas con nadie más que puro de escritorios. Son columpios, patines, organizador, patines, patines, patines. O sea, tú no usas solamente para comprar el Messenger. Ok, vamos a ver todos tus chats archivados. Ok, todos son los de Marketplace también. Ajá. Ok, no hay nada. Bueno, 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 no tiene nada en Messenger, hermano. Al menos, no. A ver su motor de búsqueda. Ok. Así ni yo estoy buscando tanto. No, sí, sí, acá está, mira, todas las personas, pero no ha buscado a nadie. Es como, por ejemplo, mira, cuando tú buscas acá... Ah, cuando vas a buscar. Mira, mira, por ejemplo, tú buscas acá, yo me voy a buscar yo solo, Carlos. Pero no voy a buscarme yo necesariamente, voy a buscar a cualquier Carlos. Así. Y se queda grabado ahí. Mira, buscas a uno, aparece. Y obviamente, apareció. Búsquedas recientes. Obviamente estoy acá. No uso mucho yo las redes. Obviamente estoy acá, también se puede borrar. Mira, pones ahí, borrar. Ah. Y chao. Entiendes. Obviamente, tengo que enseñar. Tengo que enseñar, mi amor. Y eso que mira, acá, lo que nunca voy a poder saber, y esto es un desengrase para todos, es esto, mira, hay conversaciones en el que tú haces así, y si aparecen... Este es un modo efímero. Pero no lo ha activado porque recién está. Mira, ¿ves? Esas cositas, sí, 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 sí. Son pequeñas cosas. A ver, vamos a ver, no tiene nada en Messenger. ¿No vamos hacia arriba? Ajá. Ok. Tienes como 8000 aplicaciones acá, ¿no? Sí, editor de... Para el celular. Xiaomi, ¿no? Ajá. Ok, vamos a terminar y ahorita te voy a hacer algo, ¿ya? No, voy a hacer algo contigo y el celular, no a ti. No te emociones porque tienes tu novio. Por favor. Ok, vamos a ver el Instagram, ¿ya? Sí, está más arriba. No te preocupes, estoy bien. Estoy viendo qué más cosas hay, tú no te preocupes, yo nervioso. Perdón, tú tranquila y yo nervioso. Ok, mira, Candy Crush. O sea, me sorprende, ¿juegas bastante tú? No, es que estaba cuidando a mi sobrino y él instaló todos esos juegos. Ah, y no los desinstalaste tú. No. Vámonos al Instagram, perdón, al WhatsApp, vámonos. Ah, la gente está escribiendo en WhatsApp. Creo que la gente está... Espérate, tú tranquila y yo nervioso. No, se lo ha llegado. No te preocupes. Vos no metás el dedo, ¿eh? Vos no metás el dedo, ¿eh? Ya sabes, no metás el dedo acá. Ay, ay, ay. Le dijiste que saque el carro, ¿no? Ok, vamos a ver... Ah. Ah, guau, 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 guau. Mi promoción. Sí, ok, dale. Dale, no hay absolutamente nada. ¿Qué me estoy llamando? No sé, pero le voy a... Ay, 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 listo. Vamos a rechazar ahorita si vuelven a llamar. Ahí sí va a ser rarazo, ¿ya? Mira, ¿quién te está viendo? Mira, ¿quién te estará viendo? Ah, la miércoles. Ok. Unas calichinas. Sí, ya la veo. Un saludito para la Marina de Guerra del Perú. Aquí viendo te dice... Ay, ay, ay. Saludos para toda la gente que está viendo. Ay, no, Dios mío. Tus causas. Sí. Tus amigos. Muy bien. No sé quién me está llamando. A ver, ¿puedo ver un toque? Sí, dale, dale, por favor, a ver. Es un número... Ah, ya, no, no. Porque ahorita sé que están... Ese es... Y la persona que aparece está con sus flacas, supongo ahí. Ah, no sé quién es. No, no lo conozco. Pero igual de todas maneras, yo sé que lo están llamando porque están... Sí, seguramente. Ok. Ok, vamos a ver... Ok, dale. Ok. Ah, es mi mejor amigo. No tengo nada de malo tampoco. ¿Eres tu mejor amigo? Ajá. ¿Te sigue escribiendo con él? Porque es mi mejor amigo. Sí, pero... No le ibas a decir que no te escriba tanto y tal. Ay, 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 cuando te conviene. Ajá, porque me voy a acordar. Me veo peleado con él. Sí, ya lo veo. Te dije, te voy a ver. No me dijiste nada. Ajá, te dije, saliendo del trabajo me busca, lo hiciste. Hija de mi corazón, buenos días. Ándate a la mierda. Amor mío, te hice yo estoy de guardia, pero ven, puedes dormir aquí. ¿Qué? Estoy viviendo en el Yauka, en un depa. Ok. Oye, baby, ¿qué fue? Y mira, tú misma le dices. Si mañana no estás de guardia, me voy a tu cuarto para dormir ahí. Me avisas. Es mi mejor amigo. Baby, pero así no se le haga el mejor amigo. Ok. No le ha dicho nada de malo. Y él tampoco me ha dicho nada de malo. Se está diciendo que vayas a dormir a su casa. Porque yo paro sola, pues. Porque yo paro sola. Tú ya no quieres pasar tiempo conmigo. Prefieres estar jugando con tus amigos. O sea. ¿A ti te parece normal que te hable así a tu mejor amigo? Sí. La verdad es que a mí se me parece normal. Vente a dormir a mi casa. ¿Qué tiene de malo? No, pero es que yo te he dicho que él se toma muchas confianzas. Él se toma muchas confianzas contigo. Es la confianza que yo le estoy dando a él. ¿Cuál es el problema? Es que no se puede malinterpretar. Yo puedo pensar. Yo no lo malinterpreto porque yo ya lo conozco. Yo te digo que te vengas a dormir conmigo porque tú eres mi pareja. Ok. Pero ese, tu amigo no te puede hablar así. ¿Y qué? O sea, ¿tú qué piensas? O sea, es que porque yo me voy a dormir con él, me voy a acostar con él. No, pero es que cualquiera puede pensar eso. ¿Qué estás queriendo insinuar? Que soy una p*** que se va a ir a meter con su mejor amigo. No, no, no. Pero cualquiera puede pensar eso. O sea, tú estás pensando eso de mí que me conoces ya de bastante tiempo. Por ti no lo digo. Lo digo por él. No, pues. O sea, es que no solamente se trata de que sea por él. Porque ¿de quién estás poniendo la reputación en juego? De verdad, o sea, me parece. O sea, ¿sabes qué es lo que más me llega? ¿Sabes qué es lo que más me llega? Que te pongas a hacer escenas de celos cuando tú sabes la c*** que me hiciste. Aguanta, aguanta, aguanta. Así que no empieces, no empieces con tu c***. Porque de verdad vas a terminar haciendo que yo me salte. No hay ninguna escena de celos. 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 ¿Qué pasó acá? Eso ya pasó ya. Eso es parte del pasado. ¿Qué pasó? Cuéntame eso, por favor. Cuéntame eso. Creo que sería mejor que te lo cuente él. A ver si estaba... No, eso es parte del pasado. Eso ya pasó. ¿A qué te refieres con eso? Nada, que supuestamente él trabajaba esta tarde y de ahí me enteré que estaba con una tal Malú, que era de la empresa donde él trabaja. Él trabaja en el área de recursos humanos y no sé si estaba que le daba consejos. No sé, la verdad, pero... Eso yo te lo aclaré en su momento. ¿Qué me lo aclaraste? ¿Que te acostaste con ella? Para ayudarnos a crecer y seguir disfrutando del mejor contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. ¿Qué te pasa? Eso fue lo que te hicieron creer. Eso fue lo que me hicieron... Eso fue lo que tú mismo me dijiste. No, yo no te dije eso. O sea, ahora te faltan huevos para decir la verdad. No, amor. Oh, oh, oh. Nada que no, amor. No jodas. Vos no seas pendejo. A ver, revísale el teléfono. Él tanto me anda reclamando. Eso que te... Tanto... No, tanto anda... Que te revisen tu teléfono. Que te revisen tu teléfono a ver si te sigues escribiendo con otra conocida. Ok, yo quiero que quede claro. ¿Tienes algo con el chico o no pasa nada? No, no. Puedes leer más arriba. Sí, sí, estoy leyendo por eso. Pero es que no veo. Solamente veo como que una serie de coqueteos. O puede ser como mejor amigo. Es mi mejor amigo. Es mi mejor amigo. No tenía nada conmigo. Quiero revisarle el celular a él. Tú me dices dónde, por favor, que esto me gusta a mí. Me gusta esto. ¿Qué reviso? Que falta que de verdad que por tu... tengamos que terminar en esto. Uy, qué chévere. A ver, a ver. Desbloquea al verman. El que no la debe no la teme. A ver. Claro, pues el que no la debe no la teme. Ok, vamos a ver. Entra. A ver, entra WhatsApp de frente a la conversación con Malú. A ver si es porque él jura. Escúchame. No, cállate. Ya hablamos de eso, baby. Cállate, ya, cállate. Ok, a ver. Ya hablamos de eso, ya. No tengo ninguna conversación con Malú. Eso ya quedó atrás. Eso ya pasó. ¿Qué? No hay ninguna Malú. Eso ya pasó. A ver, puedes revisar. Ese tenía, se había instalado otra aplicación para conversar. Telegram, creo que. A ver, puedes revisar ahí, por favor. Ok, tiene Telegram. A ver. Sí, mira el tipo. No te digo. Tiene Instagram, Whatsapp, Facebook, Messenger. A ver, en Instagram, chequea si está todo. Por ahí converso con la gente del trabajo, que se lo entiende. Ya, pues. Ok, mira. Tú lo sabes. La segunda conversación en Telegram es una tal Malú. A ver, a ver, a ver. No seas... Si la andas negando, si andas diciendo que no tienes nada con él. Mira, ya hay corazoncitos. Hay cosas que confirman. Mira, hola, hola, bebé. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué planes para hoy? Eso es antiguo. No. Es hoy. Te dice 3 de marzo, ¿no? Sí, es de hoy. Oye, cállate. Eso es de hoy. No hay más conversación porque supongo que has borrado. Pero esto es de hoy. Esto es de hoy, en la tarde todavía. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué planes para hoy? ¿Por qué la pregunta te dice ella? Pues para vernos. ¿Para qué más? Ok. Hoy. Hoy. Ok. A ver, sigue leyendo, por favor. Ya. ¿Ya es suficiente? Pues para vernos, porque... Pero hoy no saldrás con ella, le dice la chica. O sea, sí sabe de ti. Pues sí. Pero un rato nomás... Yo te voy a explicar de por qué me escribe ella. No. Yo te voy a explicar. Sigue leyendo, por favor. Además que ni cuenta se da, dice él. Jaja, bueno, mejor. O sea, yo soy de... ¿No? Pero ya es hora que la dejes, esa loca. No te preocupes, mi amor. Ya la voy a dejar. Ya muchas veces se pone tóxica. Por todo me reclaman. Luego ella le dice, te quiero ver, precioso. ¿Me prendes? ¿Cuándo volvemos a pecar? Ya no. No, cállate. Hoy en la noche, le dice él. En serio, te voy a hacer ver las estrellas. O sea, ahí vas a meter tú tu pelota, ¿no? Ahí dice si quieres. Cálmate, cálmate, cálmate. Ok, hay un audio. Escúchame, cálmate. Ok. Escúchame, no te... No seas pedo. Soy el carico. Estoy en el... No, no estoy tocando tú. No, tú. ¿Esa es una? No sé si me habrá... No, de repente de alguna cosa. Río, tú sabes que me encanta que te pongas así. Toda ca... En la noche te voy a ver, mi amor. Sabes que tengo que ver a mi flaca un rato, pero... Yo la despacho rapidito y ahí en la noche no veo, mi amor. ¿Qué tienes? Ven, ven, ven. Ven, ven. Ahora sí te falta un... No, 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 no. Eh, eh, eh. Ya, ya. Suéltalo, suéltalo. Yo ya estoy tan fácil. Que siempre me hagas la misma. ¡Vaya! ¡No, amor! ¡Vaya! ¡Estoy tan fácil que siempre me hagas lo mismo! Amor, escúchame, te voy a explicar. ¿Cuántas veces más te voy a tener que aguantar? Ya, dale, ya. ¿Qué ha pasado de eso? Sí, eso no es lo que tú crees. Sí, no es lo que yo crea. ¿Te la quieres tirar otra vez? Ya, dale. ¿No? ¿Y qué ha pasado? Es de hoy día, esa conversación. Ey, 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 ey. Ey, 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 por favor, ya. Dale, ya. Ya, cálmate. Ya, tranquila. Ya. Ya. Ya, ¿estás bien? Ya. Ya, tranquila. Ya. Tranquila. ¿Estás bien? Me jodió la oreja. Vale, tranquila, tranquila. Ya, ya pasó, ¿ya? Eso ni c... No entiendo cómo me puedo hacer esto. Put... Si ya pasó una vez, ¿por qué seguías ahí? Si pasa una, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro, pasan... Porque según no lo iba a volver a hacer. Me pintó pajaritos. ¿Y tú le creíste? Ya, tranquila. Tienes razón de molestarte, pero no vale la pena. Ya. ¿Dónde está ese cobarde? Ya se fue. Oh, me dolió la oreja. Ya se fue. Ya, vale. ¿Alguien que está de acá? Eh... No, 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 no. Ok, dale. Pero por lo menos me abrió los ojos para darme cuenta de que no debo seguir ahí con un... No, que no lo merece. Dale. Bueno, al menos ahora tienes la oportunidad de conocer a alguien mucho mejor, ¿no? No. Bueno, no voy a poder conocer a alguien que vale la pena. Al menos que valga la pena. Dale, tranquila. Ya me voy. Tranquila, tranquila. Gracias. Cuídate, cuídate. Muy bien, chicos. Seguimos con el chisme caliente. Mira, acá tenemos el gineo internacional. Y acá, le decía amor a sus amiguitas. Terrible, muchachos. Suscríbanse a este canal. Activen la campanita. No se olviden de disfrutar el mejor contenido. También conmigo en todas mis redes sociales como Pinky Show Oficial.